Bueno, queremos conversar de este tema con el abogado Santiago Albornoz, que además es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Santiago Albornoz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Crónicas y Reportajes. La idea es que nos explique de la manera más didáctica posible entender un poquito este proyecto, porque hay muchas mamás dueñas de casa que trabajan que están preocupadas con el anuncio que hizo el gobierno. Primero que todo, ¿es para usted un buen proyecto lo que lo ha leído? Pero, ¿sabes qué? De todas maneras, o sea, esto es necesario. Nosotros como sociedad creo yo que estamos en deuda con la empleada de casa en particular. Básicamente el proyecto apunta, a menos de lo que se anunció el gobierno, a regularizar el tema de la jornada. Tú sabes que un trabajador normal tiene una jornada máxima en la semana de 45 horas. Y la ley establece otro tipo de requisitos que no puede trabajar, por ejemplo, más de 10 horas. Esto en el caso de la empleada de casa en particular se rompe. Y me dice, ¿sabes qué? Tú puedes tener a un trabajador de empleada de casa en particular hasta 72 horas a la semana. Por lo tanto, este tope que nosotros... O sea, muchas horas más. Casi el doble. Imagínate, nosotros en Chile, desde 1924, logramos tener una jornada máxima de 48 horas. El año 2005 la hemos rebajado a 45 horas. Estamos en el siglo XXI y la empleada de casa en particular todavía la tenemos con 72 horas a la semana. Por lo tanto, la pregunta que nos podríamos hacer ahí es, ¿nosotros como sociedad todavía podemos permitir aquello? ¿No es un rasgo de justicia tratar de equiparar la situación de la empleada de casa en particular con la de los trabajadores común y corriente? Imagínate, en Francia se discute y se aplica una jornada de 35 horas. Aquí estamos hablando del doble. Uno cuando enseña en Derecho Laboral a los alumnos de la universidad le dice que eran tan malas las situaciones en el siglo XIX que los trabajadores trabajaban 12 horas. O sea, la legislación que hoy día tenemos para este tipo de trabajadores es una legislación del siglo XIX. Ahora, la pregunta que se hacen muchas mujeres que trabajan, que no como asesoras del hogar, sino que tienen otras funciones, dicen, bueno, ¿cómo lo hago para yo trabajar y que mis hijos estén cuidados? Si yo tengo que salir de mi casa y cuando salgo de mi casa ya la nana tiene que estar. Y cuando vuelvo la nana también tiene que estar. Entonces, por ende, va a trabajar más horas que yo. ¿Qué respuesta se le puede decir a ellos? O sea, ¿pasa por un cambio, una transformación en la sociedad que necesitamos quizás? Sí, yo creo que en realidad tú lo has dado en el clavo. O sea, efectivamente hay dos formas de mirarlo. Desde el punto de vista de la dueña de casa que es necesario nosotros en la sociedad, abogados, para que la mujer pueda salir a ocupar cargo fuera de la casa. Y se encuentra con la necesidad de que alguien le cuide a los niños, le haga el aseo, le haga la comida. Y obviamente hasta ahora el gran apoyo de nuestra sociedad para permitir ese cambio es que contemos con esta función de la empleada de casa en particular. Pero el costo que hemos tenido que pagar tiene que ver con que hay cierto sector de nuestra sociedad que en realidad, bueno, tú puedes preguntar a quién nos gustaría estar trabajando 12 horas al día, la mitad del día. Y aparte es un beneficio que va a un sector mínimo de la población, o sea, el que más... Según cálculo del gobierno, hoy día hay 350 mil empleadas de casa en particular. No, yo le digo el beneficio de la nana, la persona que tiene la posibilidad de tener la nana y poder ir a trabajar es mínimo dentro de todo. Sí, sin duda. Yo creo que aquí el énfasis y el punto hay que darlo en... Si nosotros como sociedad queremos que esta situación de injusticia y de discriminación siga ocurriendo, no. Yo creo que estamos al debe de hacer bastante tiempo. Y este proyecto, esperemos que exista voluntad para sacarlo adelante, yo creo que va en la dirección correcta. Ahora este proyecto marca diferencias en las nanas que son puertas afuera y las que son puertas adentro. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿La nana puertas adentro todavía tiene incluso más recarga de trabajo? De todas maneras. Mira, lo que pasa es que la ley hace una distinción dentro de este campo amplio de empleada de casa en particular entre aquellas que viven en la casa del empleador de aquellas que no viven. Aquellas que no viven es lo que popularmente conocemos puertas afuera y aquellas que viven puertas adentro. Efectivamente, cuando la ley habla de puertas afuera, de aquellas que no pernocten en la casa del empleador, en realidad habla de una jornada máxima de 12 horas. Todavía se sigue el mismo parámetro, el mismo concepto, pero mucho mayor, dos horas al día, lo que hace un total de 70 horas. Pero cuando vemos que aquellas nanas, aquellas empleadas en particular puertas adentro, que pernocten en la casa de su empleador, habla de descanso. Entonces, invierte el concepto. Ya no me dice, usted no trabaje más de esto, sino que mínimo descanse tal cosa. ¿Cuánto es el máximo descanso o el mínimo descanso de una nana puertas adentro? Sí, la ley habla también de 12 horas, con un descanso absoluto interrumpido. Y este descanso no puede, en algún momento, ser menos de 9 horas. Pero si tú te fijas, en realidad, invertimos, es como bien pobre y bien discriminatorio y bien precario para la trabajadora que le digan a usted, ¿sabe qué? Yo le garantizo el descanso, no una jornada máxima. Por lo tanto, y eso agrega a leer un montón de otras cosas que en realidad la empleada de la casa particular históricamente ha sido discriminada. Por ejemplo, hoy día, tiene el caso de un trabajo a prueba. Es el único caso, hay otro caso en tratamiento docente, pero es casi el único caso en que tú puedes tener a un trabajador a prueba. Eso no existe en la legislación laboral. Por lo tanto, yo empleador, si no me gustó, dentro de esas dos semanas, las puedes pedir, porque sí, primero. Segundo, uno de los dos casos en la legislación laboral en que encontramos el tema del desahucio. El desahucio significa libre despido. Yo lo despido a mi trabajador porque quiero, sin expresión de causa. La regla general es que yo, empleador, tengo que tener una causal. No solamente eso, sino que es una causal fundamental en hechos. En hechos que pueden ser probados en un tribunal. Y además, tarde o temprano, el juez me podrá calificar la gravedad. Eso no existe acá. Yo puedo despedir a la empleada de la casa particular cuando quiero. Y ahora falta quizás un poco de cultura en la legislación laboral, no solo de parte del empleador, sino que también de las nanas. Porque muchas de ellas trabajan, no sé, martes y jueves en una casa, lunes, miércoles en otra, y viernes y sábado en otra. Entonces ellas dicen, bueno, no puedo tener un contrato. No exigen un contrato laboral porque tiene tres empleadores. ¿Por qué no nos explica eso? ¿Es necesario hacer que ella tenga tres contratos diferentes o el empleador, por su parte, tiene la obligación, aunque esa nana vaya una vez a la semana? Sí. Aquí la ley habla de que aquellas, son empleadas de la casa particular, aquellas personas que presten en forma continua un servicio para un empleador. Pero aquí el punto sustantivo, y en eso se basa toda la estructura de la legislación laboral, es que depende el cómo realizo mi función más el tipo de función. Por lo tanto, si yo realizo mi función bajo subordinación y dependencia de alguien, eso es contrato de trabajo. Ya sea trabajé un día, dos días. Por lo tanto, esa persona que tiene continuamente, una persona que va los días lunes y martes, tiene que tener el contrato. ¿Y ese contrato se hace un contrato indefinido, de la misma manera que el contrato todos los días? Eso es decir, la regla general. Yo podría establecer un contrato por plazo, un contrato indefinido, etcétera, etcétera. El contrato existe una vez que las partes han llegado a acuerdo. La ley señala que el empleador tiene la obligación de escriturárselo dentro de 15 días, a objeto de facilitar la prueba para el trabajador. Pero aquí hoy nos seguimos en las reglas generales. ¿Falta fiscalización, en todo caso? ¿Es difícil fiscalizar las condiciones de trabajo de las nanas? Porque, aparte, hay que ingresar a una casa, pedir una autorización, porque la persona puede decir, no, yo no autorizo que usted ingrese a mi hogar. Es particularmente difícil, no. Si se trata de fiscalización, los fiscalizadores de la inversión de trabajo tienen todas las facultades para hacerlo, digamos. De hecho, hoy día vemos en el diario que la directora de trabajo está llamando a aumentar la capacidad fiscalizadora. Y, en particular, acá hay un tema sensible. Por tratarse quizás de un hogar, yo creo que el organismo fiscalizador tiene que hacer una tarea mucho mayor en ese sentido. Bien. Santiago Albornoz, muchas gracias por explicarnos un poquito de este proyecto de ley que va a enviar el gobierno para mejorar, en fondo, la legislación laboral de las nanas, que son tan necesarias también. Encantado, bueno. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos de regreso con más crónicas y reportajes.